ya hemos aprendido un montón de cosas hemos aprendido a mover a crear a destruir muchas cosas pero ahora vamos a empezar a entrar en la chicha vamos a empezar a modelar pero antes de modelar tenemos que entender un par de cosillas y una de ellas es cómo funcionan los duplicados y las instancias cuál es la diferencia entre ellos y también qué son los bloques de datos así que vamos a verlo rápidamente aquí tenemos este objeto que podemos rápidamente duplicar para duplicar simplemente pulsamos mayúsculas de recordar la de de duplicar y esto significa que hemos creado una copia del objeto anterior que son completamente independientes pero al mismo tiempo podemos hacer una instancia y una instancia es lo mismo que una réplica o un duplicado pero que está vinculado de hecho blender lo llama link duplicate duplicado vinculado si hacemos alt d fijaos lo que ocurre es decir mayúsculas de para duplicar alt d para hacer una instancia y aparentemente todo esto es lo mismo verdad pero fijaos en qué pasa si yo entro a modelar esto y no os preocupéis que veremos cómo modelar en un momento simplemente es para ilustrar fijaos que aunque yo he venido solamente a modelar este objeto también afecta este de aquí y viceversa puedo venir a este de aquí y afecta al otro esa es la diferencia entre duplicados e instancias veis que el duplicado es completamente independiente mientras que la instancia es como que todos todos los objetos que son instanciados están vinculados entre sí y si editamos uno estaríamos editando el otro también entonces ahora vamos a ver por qué ocurre esto y esto ocurre debido a lo que en blender se llama los bloques de datos y podemos entenderlo de la siguiente manera en blender los objetos son contenedores cualquier objeto vale una cámara una luz es un contenedor y lo que tiene dentro en este caso una cámara en este caso una lámpara en este caso una malla eso es el contenido los datos vale entonces fijaos aquí si nos vamos al editor de propiedades tenemos este esta pestaña de aquí con el objeto amarillo el cuadradito amarillo este es el panel de objeto la pestaña de objeto aquí dentro tenemos las propiedades del objeto el objeto puede tener propiedades como una posición una rotación una escala pero luego dentro tenemos los datos que suele ser esta pestaña que tiene un color más verdoso en este caso es la malla vale o en el caso de una cámara veréis que seguimos teniendo el objeto pero luego los datos son una cámara o en el caso de una lámpara fijaros como eso cambia a una lámpara pero todos ellos comparten lo del objeto porque todos ellos son contenidos de un objeto el objeto puede tener información pues como he dicho de posición rotación escala pero también puede tener otro tipo de información dependiendo del tipo de objeto que sea por ejemplo este tipo de objeto es una malla dos las mallas pueden tener por ejemplo modificadores pueden tener restricciones vale pueden tener partículas todo eso son propiedades que están en el objeto pero la malla es independiente entonces fijaos en esto si vamos aquí al objeto lo podemos nombrar desde aquí y este le vamos a llamar por ejemplo cubo modificado pero ahora si nos vamos aquí a la malla fijaos que la malla tiene otro nombre y este nombre sigue siendo cubo vamos a llamarle cubo modificado y fijaos también otra cosa antes de que acepte este cambio con enter fijaos que aquí tenemos el objeto y detrás del objeto la malla para que sepamos que la malla está dentro del objeto además nos pone al lado el icono del objeto y de la malla para que sepamos lo que es cada cosa y fijaos que aquí todavía nos pone el cubo anterior entonces esto de hecho le vamos a llamar malla modificada así para que esté bien claro vale nos fijaos en varias cosas curiosas que están pasando aquí primero aquí tenemos un número 2 qué significa esto este número 2 significa que hay dos objetos utilizando esta malla como es eso pues dos objetos vale como lo hemos instanciado estos dos objetos fijaos que aunque el objeto es diferente este es el cubo modificado y este es el cubo la malla si estamos dentro de la malla la malla es la misma y es por eso por lo que si vamos a editar la malla estamos editando las dos a la vez y por eso aquí nos dice que tenemos dos usuarios bien hay varias cosas que podemos hacer aquí por ejemplo si nos vamos a este otro cubo y digo este cubo pues lo tengo aquí escalado rotado y colocado en su lugar pero estos son todo propiedades del objeto pero yo puedo venir dentro de la malla y aquí fijaos que este se llama cubo 001 pero puedo venir aquí a este desplegable y aquí me aparecería una lista de todos los datos o todas las mallas que hay dentro de esta escena podemos filtrar también fijaos que aquí dentro tenemos un campo de texto y podemos filtrar vamos a filtrar utilizando pues por ejemplo datos y veréis que ya sólo nos muestra esa opción así que ahora estaríamos viendo la malla que hemos modificado en los otros objetos aquí podemos cambiar en cualquier momento vale este es el potencial de las instancias en blender que nos permite no sólo hacerlo con alt d sino que simplemente podemos ir a cualquier objeto y cambiar la malla que está mostrando siempre que sea un objeto tipo malla vale no podemos cargar una malla en una cámara por ejemplo vale entonces aquí eso es una de las cosas y fijaos que ahora tenemos aquí tres usuarios pero oliver qué pasaría si yo por ejemplo quiero que uno de estos objetos se vuelva independiente y que cuando lo modele no modifique los demás muy fácil aquí donde tenemos estos tres usuarios vamos a hacer clic y esto ahora nos ha creado una réplica de esta malla ya veis que automáticamente lo renombra con un punto 0 0 1 y si entramos ahora al modo de edición veréis que efectivamente ya no se ve afectado solamente afectaría a este de aquí otra cosa interesante bueno fijaos que ahora estamos utilizando esto y tenemos entonces tres mallas tenemos la malla que acabamos de modificar la malla que hemos utilizado en las instancias y el cubo 0 0 1 que hemos reemplazado que ya no está en uso y al no estar en uso aquí tenemos un número 0 esto significa que esa malla tiene cero usuarios y blender lo que hace cuando nos encontramos en esta situación es que al cerrarse va a eliminar esta malla es decir da por hecho que si no la queremos usar si no la estamos usando no hace falta guardarla en el archivo entonces la siguiente vez que abramos blender esta malla no va a estar aquí se va a purgar como evitamos esto pues muy fácil vamos a seleccionar la es que ahora seguimos viendo aquí ese cubo y podemos venir aquí y pulsar el escudo este escudo va a proteger esa malla entonces veréis que ahora aquí en vez de un cero tenemos una f ahora no tendríamos un cero igualmente porque ahora mismo sí que hay un usuario estamos mostrando esta malla pero vamos a irnos a esta de aquí que sí que tiene un cero y ahora si entramos otra vez es que esa de que ya no estamos utilizando en vez de un cero tiene una efe la efe es de que tiene un usuario falso un fake user y al tener un usuario falso es una manera para que nosotros sepamos que aunque no estemos usando ese bloque de datos todo esto son bloques de datos para cuando veáis esta estructura esta estructura de una lista de selección un nombre y aquí un número de usuarios o un escudo eso es un bloque de datos lo encontraréis en mallas lo encontraréis en materiales lo encontraréis en texturas lo encontraréis en sistemas de partículas vale para que sepáis que los podéis reutilizar los podéis cargar en otro objeto o los podéis duplicar para empezar de cero no entonces pues nada esa vez que tenemos estas estas opciones y cuando tenemos la efe pues es una manera de nosotros saber desde la lista que esto no se va a borrar y cuando guardemos blender salgamos y volvamos a entrar en este archivo ese cubo va a seguir en su lugar aunque no lo estemos usando activamente en la escena de acuerdo entonces con eso creo que tenemos cubierto esto de los bloques de datos y fijaos que lo que ocurre si yo por ejemplo cojo este y hago un duplicado con mayúsculas de es que simplemente duplica el objeto y duplica la malla el objeto los objetos siempre son independientes los objetos tienen su propia rotación su propia escala etcétera pero la malla que hay dentro sí que depende de los datos y esto sí que se puede mantener vinculado a otras mallas vale así que tener estas cosas en cuenta son cosas que quizás son un poquito más avanzadas pero es importante que lo tengáis en cuenta porque son cosas que nos vamos a encontrar en blender y si no entendéis estos conceptos os va a costar entender la filosofía detrás del uso del programa vale esto que hemos visto se puede utilizar para muchas cosas así que nada en los siguientes vídeos ya nos vamos a poner a lo divertido que es modelar